Hoy yo le canto al señor Con estas notas sentidas que sale de la vida Buscando consolación Que sale de la mamita buscando consolación Esa oración yo heredo en el nombre de Jesús Al cielo yo me dirijo, hacia el clonó de mi Dios Al cielo yo me dirijo, hacia el clonó de mi Dios Hoy yo le canto al señor Con estas notas sentidas que sale de la mamita Buscando consolación Esa oración yo heredo en el nombre de Jesús Al cielo yo me dirijo, hacia el clonó de mi Dios Hacia el cielo yo me dirijo, hacia el clonó de mi Dios Música Hacia el cielo yo me dirijo, hacia el clonó de mi Dios